Lo que antes era una oficina de gobierno, de correos, en el módulo 4 de Otay en Tijuana, se ha convertido en un picadero. El gobierno no hace nada, tú bien sabes. Es nomás lo que quiere es lana. Pues baja a los malandros con la lana y a nosotros nos mandan la chingada. Está rodeado de una escuela primaria, una estancia infantil y un centro de salud, en una de las avenidas principales donde diariamente caminan niños. Vecinos del área se han quejado constantemente. De hecho, la escuela ubicada a un costado del lugar ha luchado a lo largo de un año para que el terreno pase a ser parte de sus instalaciones. Sin embargo, no lo han logrado. Sí está feo porque luego vienen personas y andan allá adentro y todo eso, y pues es seguridad para los niños. Durante nuestro recorrido, agentes de la policía detuvieron a un hombre que, a falta de un lugar para vivir, adecuó el picadero como un pequeño cuarto, con cama y una silla. Algo bueno no se mete. Y a los que nosotros miramos, los vamos y los sacamos. En el interior de lo que era una oficina de correos, ahora se encuentran kilos de basura y jeringas utilizadas por los consumidores. Los vecinos temen caminar por el lugar tan pronto cae la noche. No puedes pasar a las 2 o 3 de la mañana porque te tumba. Pese a que las autoridades han acudido en varias ocasiones a revisar el predio, los drogadictos siempre regresan al picadero. Para Frontera TV, con imágenes y edición de Pablo Hurtado, Ángel González Alpuche. ¡Gracias!